Bienvenidos, en esta ocasión vamos a referirnos al tema de las figuras de dicción y otros recursos estilísticos utilizados en la literatura. La literatura es magia, es aparecer entre la gente sin estar físicamente, es entrar en las almas sin tener que tocar la puerta. Lo decía Domenico Sieri Estrada, que profunda la reflexión, que sabias estas palabras, y cuánto nos deja para que reflexionemos. Las figuras de dicción debemos entenderlas como aquellas figuras que sirven para embellecer la expresión y manifestar algo de manera diferente que lo hace el lenguaje común y corriente. De todas estas figuras que nosotros encontramos al estudiar la literatura, vamos a estudiar una. Por ejemplo, tenemos el enálague, polipote, elipsis, seuma, pleonasmo, hiperbatón, encabalgamiento, ruptura de sistema, sinestesia, epifonía, sentencia e ironía. De todos ellos encontramos en varios textos muchos ejemplos. Pero en lo que me quiero centrar dentro de los otros recursos estilísticos, sobre todo, es en la sinestesia. Pero para estudiar la sinestesia debemos conocer algunos requerimientos. Observemos en qué consiste la sinestesia. La sinestesia no es más que una de las figuras de dicción que logra dar estética a la expresión, que logra dar belleza. A veces las utilizamos en el lenguaje común y corriente sin darnos cuenta de que es un recurso literario, pero qué bueno utilizar esos recursos. Y ahora con esto vamos a darnos cuenta que estamos utilizando un tipo de lenguaje diferente. Las verdaderas sinestesias se logran mediante el cruce de dos o más sensaciones o sentidos. Lo primero entonces que hace falta es conocer qué es cuando referimos a esos sentidos. Recordemos que el ser humano tiene cuántos sentidos? Cuatro, cinco, seis, bueno cinco sentidos. La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Pues veamos de qué se trata ahora, cómo trabaja la literatura con estos sentidos. Cuando apreciamos el tamaño por ejemplo de un auto, el color de un objeto, lo hacemos a través de la vista, verdad? Es un acto visual, vayamos tomando en cuenta estos ejemplos. Cuando en cambio estamos en medio de un bosque y no podemos ver qué hay más allá. Estamos de cerca de un río. Por el ruido o por el sonido que causan sus aguas, sabemos que se trata de un río, de una quebrada. Entonces, hemos percibido a través de qué? De qué sentido? A través del oído. Por lo tanto, este es un acto auditivo. Hasta aquí hemos visto dos sentidos, la vista y el oído. En cambio, cuando un novidente o cualquier persona sabe que el olor que percibe se trata de un exquisito aroma de café o cualquier otra cosa, o de un perfume, se ha aplicado el sentido del olfato. Por lo tanto, es un acto olfativo. Tengamos muy en cuenta la terminología que vamos empleando. Acto olfativo. Cuando se siente el dolor o se ha pasado las manos por una superficie áspera o ha tocado algo frío o algo caliente, fuerte, percibimos a través de qué sentido? A través del tacto. Por lo tanto, esta forma de conocer es un acto táctil. Ahora, es conveniente aclarar referente a esto. En lugar de táctil, algunos prefieren utilizar el término sensitivo. Entonces dirían es un acto sensitivo, pero es un acto táctil, que se lo percibe a través del roce de las manos sobre alguna superficie o de algo. El último ejemplo referente a otro sentido. Cuando sabemos que algo es amargo, dulce o cualquier otro sabor, se ha utilizado el sentido del gusto. Es un acto gustativo. Utilicemos bien y tengamos muy en cuenta la terminología. Pero, ahora, entonces, veamos cómo se forman las verdaderas sinestesias. Los ejemplos anotados pueden ser sinestesias, pero son casos y ejemplos de sinestesias muy sencillos, muy simples. Hay un tipo de sinestesia mucho más avanzado, mucho más complejo, que se sugiere que ustedes vayan practicando y vean que no es nada difícil ninguna cosa del otro mundo. Mediante el cruce de dos o más sensaciones o sentidos se forman las sinestesias. Al estructurarlas depende de la habilidad lingüística y del grado de sensibilidad que usted, que yo, tenemos de la sensibilidad artística para expresar tal o cual frase. Atención, para que sea una verdadera sinestesia, entre los términos que expresan sensaciones, no debe haber ningún otro término, ni siquiera un signo de puntuación. Deben estar juntas, inseparables. Observemos estos ejemplos. Por ejemplo, es tan frecuente escuchar, dice, ¿qué gustito es la de ella? La vi con un vestido verde chillón. Este es un típico ejemplo de un verdadero recurso denominado sinestesia. Verde chillón. Observen ustedes en las presentaciones y también cuando escuchamos, no hacemos ni siquiera una pausa, peor otro término que se interponga entre estos dos. La vi con un vestido verde chillón. Sinestesia. Entonces, si es que recordamos las explicaciones anteriores, ¿qué tipo de sinestesias están presentes aquí o qué tipo de sensaciones encontramos? Lo verde lo apreciamos a través de la vista. Y cuando alguien chilla, escuchamos a través del oído. Entonces, mire, eso da la característica de una sinestesia. Este es un tipo de sinestesia visual auditiva, visual verde. Y por lo chillón, auditivo. ¿Por qué visual auditiva? Porque en su expresión hay el cruce de dos sentidos. Visual, el color, y auditivo, por el oído, ¿no es cierto? El chillido. Bien, como ustedes pueden observar, la literatura se presta para mucho y podemos encontrar muchos y múltiples ejemplos de esto. Lo único que nosotros debemos aprender es a tener ese grado de sensibilidad para expresar esto. Quiero dejar con una reflexión que expresa André Mouros sobre la lectura. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Muchas gracias.